El plan de prevención contra incendios es aplicado por el Ministerio de Medio Ambiente para evitar que se pueda afectar a las áreas protegidas y boscosas del país. El plan de incendios que se viene implementando a nivel nacional ha identificado principalmente las zonas del oriente de la Chiquitanía, parte del Beni. Norte de La Paz y parte del Chaco como las zonas más vulnerables a nivel nacional, dice ahí donde estamos trabajando intensamente. Aseguró que se están coordinando con todas las instituciones para poder evitar estos incendios. Además advirtió que ya se han iniciado procesos penales a los autores en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Esta situación puede ser replicada en cualquier lugar del país.